Hola que tal, soy Bloid, bienvenidos a todos y a todas el día de hoy Y hoy, señoras y señores, continuamos en este fantástico y increíble título llamado Life of P En el cual estamos cada vez más cerca del final Así es, cada vez nos vamos acercando más a la última pelea, al último enfrentamiento, al último boss Y la verdad, me da un poquito de pena Porque me lo estoy pasando increíble, estoy disfrutando al máximo este fantástico título Pero bueno, tendremos que completar nuestra misión como marionetas o como humanos Lo veremos seguramente en los próximos minutos, o el próximo capítulo, o los próximos episodios Vamos a volver al hotel En el episodio anterior estuvimos explorando toda la zona en la cual vimos al principio Rescatamos a Gepetto El cual no sé si estará en su habitación, seguramente sí, o no Ya que estaba encerrado o encarcelado en una celda Derrotamos también a la muchacha que tenía una máscara de zorro Que era la hermana del gato negro También vimos la partida La defunción, la muerte Y la liberación De Sofía Nuestra compañera que nos ayudó bastante Al inicio y durante la mayor parte del juego, la verdad De nuestra historia Pero bueno Al final La liberamos De su tormento Vamos a venir aquí Porque tenemos Uno No tenemos ninguno de cuarzo No tengo ninguno de cuarzo ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué estoy aquí entonces y no tengo ninguno de cuarzo? No tengo ninguno de cuarzo, ¿no? O si tengo No Arriba me sale que no Pero no sé No tengo cuarzo Vale, vale, vale Pues nada Yo Porque pensé que tenía uno de cuarzo Ni la menor idea Pues entonces viene aquí simplemente a perder el tiempo ¿Puedo interactuar con esto? Aún no Tendré que venir A ese cuadro Cada vez que venga al hotel, la verdad Y a ver si en algún momento me deja interactuar Vale, pues entonces volvemos a la zona de antes Sin más Sin más Pues volvemos A la zona de antes Pensé que tenía uno de cuarzo y podía mejorar el órgano P Pero veo que aún no Veo Que aún no ¿Y qué hice yo entonces con el cuarzo que conseguí? ¿Ya lo gasté? ¿En qué momento volví al hotel? Ni idea, la verdad Pero bueno, vamos a continuar Vamos a continuar Oye, ese fue el Ah sí, ese fue Ese fue el último Stargazer que Que activamos Vale, vale Estoy un poco perdido, la verdad No les voy a mentir Estoy un poco perdido Creía haberlo dejado en otro lugar Pero bueno Vamos a continuar Si no me equivoco Subiendo las escaleras Tenemos un luchador Tenemos a John Cena A John Cena O The Rock La roca también puede ser Que está ahí enfrente Venga A pelear A pelear, tontito Uf Cuidado con este sujeto Vale Cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado con la disrupción Vale, toma esto Toma esto Bueno No le hice nada de daño Me puedo equipar rápidamente Por favor Esto de aquí Cuidado Cuidado qué acaba de acontecer me acaba de humillar no parece ser me acaba de humillar este enemigo impresionante impresionante vale voy a cambiar un momento este arma de aquí me voy a ponerla de fuego muy bien ya que esto es una carcasa pues nos viene increíblemente bien también lo que voy a hacer es quitarme esto y llevarme esto de aquí para tener aún más resistencia a la disrupción ya que si nos si nos pone realmente todo el estado o sea la barra al completo pues nos guanchotea nos guanchotea one shot one opportunity cuidado cuidado vale me tengo que tomar esto vale toma bueno 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 para 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 no dime que no me mata vale no me mata no me mata bien vale un poquito de fuego como para ti vale ataque especial quemadura este ataque de aquí no cuidado 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 menos mal menos mal menos mal menos mal no 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 Sí Sí, 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 sí Claro Ajá Había Un lugar por donde caerse, increíble Había un lugar por donde caerse No voy a decir nada No voy a decir nada No voy a decir absolutamente nada Qué bien, la verdad No, increíble Increíble Increíble, no puedo pelear Están allí Están allá Vale Perfecto Vale Toma Toma Vale, esto no me hace casi daño Me acabas de robar el héroe Vale Toma Bien Y Toma Perfecto Quemadura Cuidado Cuidado Bien Con esto ya es suficiente Ya es suficiente Uno de cuarto Bien Bien, señores Sin problema Sin problema Mira Mira donde estaban mis cosas Por aquí me caí Increíble, la verdad Vamos, vamos, vamos Por ahí no se puede llegar A ningún sitio Continuamos pues Ahí tenemos un cofre Tenemos un enemigo Vale Toma No, es que Le acabo de hacer Perfecto Es lo que hay Vale, espérate Porque aquí Seguramente esto será una trampa No Será el enemigo Sin más Qué bien Calibre de legión Qué mal Qué mal Oye, ¿por qué no tengo música aquí? Me gustaría un poco de musiquita, ¿no? Para hacer todos los combates un poco más ameno Un poco más Tranquilizantes Vale ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy? ¿Qué acabo de hacer? ¿Qué acabo de hacer? Vale No Vale No Para No, espérate No, espérate No, espérate Vuelvo a morir Llevo ya Tres muertes En sólo el inicio Del Capítulo No pasa nada Me estoy desquiciando un poquito No pasa nada, señores No pasa absolutamente nada Volvemos Volvemos Con más energía Con mucha más habilidad Voy a dejar de De hacer el El ataque cargado Y hacer exactamente el parry Porque Me voy a morir Y gasto Más Células De lo que me gustaría Gasto más células De lo que me gustaría Lo que no sé Si estos son humanos Marionetas O lo que quiera que sean Me voy a quitar esto Y me voy a equipar Por ejemplo Esto de aquí Bien Ni tan mal Ahora este hombre Ya no aparecerá aquí ¿No? Como ya sería Lo último que faltaría También faltaría Que yo me cayese aquí Pero no me caigo No me caigo No me caigo Vale ¿Este hombre sigue aquí? Sí Vale Mira A este sí le puedo hacer El parry perfecto Pero al otro no Con el otro no puedo Voy a intentar Que solo me siga El otro también Te digo Vale Eso, eso, eso Bien, bien, bien No, el otro no sabe Que estoy aquí Para Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Quieto Perfecto Perfecto, perfecto Ya estamos bien Ya estamos bien, señores Ya estamos bien No pasa nada No pasa absolutamente nada Eso me lo llevo Viera de equilibrio Continuamos por aquí Continuamos por aquí Aquí que tenemos Uh, porque hay una mano ahí Espérate Espérate que esto Ya me lo conozco Va a salir un enemigo de ahí ¿Dónde está la mano? ¿No? Bueno Así habló Pistris III Yo, Adriana Grabe para Para los hermanos Y las hermanas Alabado sea Pistris Aquel que Engullirá Hasta el mismo Dios Escuchad hermano y hermana Yo, Pistris Os hablaré De la verdadera vida eterna Los humanos Recelaban el regalo De un ángel Muchos murieron Albergando esperanza Pero los supervivientes Acumularon Ira En lugar de morir Por fin Los humanos Destruyeron y quemaron Esta esperanza A ellos solos Así El ángel pasó a ser El dios que murió Despedazado Hoy, sin embargo Hay algunos que sobrevivieron Con la bendición Los inmortales siguen vagando Y ansían La resurrección de Dios Yo he explicado Claramente La verdad que presencié Ahora debéis seguir Todo este camino Pues La sexta Que tienen aquí Montada ¿No? Cristal de Ergo Vivido Uh, esto nos viene Increíblemente bien Porque esto nos da 5.000 5.000 de Ergo Que nos sirve para Seguir aumentando Las estadísticas De nuestro personaje O atributos Como quieras llamarle Eh Señores ¿Puedo activar esto? Voy a activar esto No creo No creo que esto sea Al final No lo creo ¿Qué tenemos aquí? Confesión de Simon Manus Un padre es como un dios Para su hijo Ni siquiera yo Simon fui diferente En mi juventud Sin embargo Mi creador no era Un humano convencional Y me dotó De unas habilidades Extraordinarias Tú tampoco vales Para nada La capacidad Para leer la mente Sufrir un abandono Ante Dios Suponía la destrucción Del mundo Desde entonces Dediqué mi vida A crear un mundo Sin mentiras Uno sin traiciones Solo verdades Aunque sean forzadas Ha llegado el final En cuanto la puerta se abra No habrá vuelta atrás Por la humanidad Yo Simon Ernu Perdón Ernuciado a ser un hombre Para caminar por la senda De la inmortalidad Y la verdad Mi cuerpo se quebrará Y se recompondrá Como el dios Que acabó Hecho trizas Dejo este registro Durante mis últimos momentos Como humano Simon Pistris Manus Vale O sea que Simon Es Pistris Y El nuevo dios Y todo Pues ok Le voy a mostrar Yo quien es el verdadero dios El verdadero dios De los combates Todo esto por aquí ¿Cuánto necesito yo Para seguir mejorando Mi personaje? Subir de nivel Necesito 15.000 Vale Me dará con esto que tengo 2.100 ¿Igual me da justo? Por favor No puede ser No puede ser verdad Me faltaron 40 ¿De dónde saco yo 40 ahora mismo? Vamos a gastar todo esto Si al final Lo vamos a gastar igualmente Subir de nivel Vamos a subir Por ejemplo Uno más de salud Uno más de salud Señores Se viene Combate Y se viene también Miniatura Aunque la miniatura Seguramente sea con el enemigo Vamos a rostro descubierto Para que me vea la cara Cuando esté en el suelo Suplicando por su vida Señores Nos vamos Nos vamos Nos vamos Nos vamos Cierto Un momento Un momento Un momento Un momento Un momentito señores Un momentito Se me había olvidado Espérate Igual Lo voy a comprobar ahora Se me había olvidado Que tengo Efectivamente Las lunas del pacto Para poder subir Nuestras armas Pero Desde aquí no puedo ¿No? Piedra a molar Piedra a los deseos Cambiar el brazo de legión No Teletransportarse Vamos a volver Al hotel Un momento Vamos a gastar Nuestro ergo Pues lo tenemos En subir La otra arma Que llevábamos antes No el arma de fuego Sino la otra No recuerdo Su nombre Pero vamos La que parece Un círculo Una dona El arma de la dona Sí, sí, sí Mejorar arma Mejorar arma Y vamos a mejorar Esto de aquí El ojo de Uroboros Vale Y me faltarían Dos piedras Faltarían dos piedras Investigar el gatito ¿Qué tal? ¿Todo bien gatito? Dame suerte Ah, mira Que ahora lo Lo puedo cargar ¿No? Grande Está gordo el gato Un gato gordito Bueno, bueno, bueno Ya, ya Déjalo, déjalo Déjalo ahí Vale Muy bien Vaya Vaya momento La verdad También tenemos uno de cuarzo ¿No? ¿Yo no me equivoco? Tenemos uno de cuarzo Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos Y activamos la última La última mejora Vámonos 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 Cuidadito Cuidadito Ahora por aquí Vale Utilizamos esto Activar órgano P Muy bien Esto de aquí Lanura Defensa 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 Reducir Potenciar resistencia Recuperación de guardia Potenciar recuperación de guardia Habilidad no Y ataque tampoco Vale Aquí tengo algo interesante Potenciar efecto Los catalizadores No Carga faula No, tampoco 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 No Pues defensa entonces No Reducir daño al esquivar No Potenciar resistencia especial Eso puede estar bien Recuperación de guardia Reducir daño sin carga Potenciar resistencia Potenciar resistencia Reducir reducción de guardia Reducir daño al esquivar Potencia y recuperación de guardia Reducir daño al esquivar Seguramente Vale, ok Y ahora llevamos Cinco ranuras de faula Cinco ranuras Que se dice pronto Poya Ahora Aún no Aún no Vale, bajamos Venimos aquí Teletransportar Una de los dioses Y se viene Enfrentamiento Se viene Enfrentamiento Uf 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 Se viene Enfrentamiento El boss Final Tiene pinta Ya no hay ninguna otra zona A la cual podamos ir Así que seguramente Señores Este sea El enfrentamiento Final Contra quién Contra Contra Simon ¿No? Simón Simon Bueno, bueno, bueno ¿Quién es este? ¿Quién es este? No hay Gepeto ¿No? A Gepeto Lo salvamos A Gepeto Lo salvamos No, no, no No hay Gepeto No hay Gepeto Es Simon, ¿no? Esto es Ergo ¿No es magnífico? Distillado Inmortalidad Y un clave Que abre un mundo No hay mentiras Un clave Que desbloque La evolución Problemas en las sombras De atrás Se viene Se viene Se viene Se viene combate Se viene combate ¿Qué tal va a ser? No, no, no ¿Vale? ¿Qué tal le pegamos? Le pegamos bastante bien La verdad Vale, no nos quita tanto Como pensaba ¿Vale? No lo esquivé Ese tampoco Ese tampoco Cuidadito, cuidadito ¿Vale? Ese ataque No me lo sabía Vale Bien Atrás No sé cómo lo esquivé Ok ¿Qué está haciendo? Vamos a equipar esto Vale Le pegamos bastante Cuidado 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 Me curo Vale Muerto Vale Primera fase Facilita Pero claro Esto no tiene que ser fácil ¿Cómo me va a reventar la cara Este sujeto? Bueno El diseño es increíble ¿Qué es eso? Ah, es otro sujeto Lo normal ¿No? Ojo Extensión de dominio ¿Qué? Bueno 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 Increíble Como La escena esa ¿No? El cuadro famoso Que no sé Que lo vi en todo La verdad Efectivamente Como el cuadro famoso Ese donde Dios toca al hombre Y lo atrobo El poder divino Bueno La que me va a caer ahora De un golpe De un golpe Atención señores De un simple golpe Bueno Sí, 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 sí Sí, por supuesto Bueno Voy a llevar esto Vale Vale, pero aún así No me pega tanto Vale Vale, no me pega tanto Como yo pensaba Necesito recuperar Un poquito el arma Vale A correr 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 Me tiro esto Perfecto Bien Bien Bueno Bueno ¿Algún Otro ataque más? Toma Toma Ok Vale ¿Qué está haciendo? Voy a tomar Otra de estas ¿Qué acaba de pasar? Sí Sí, hombre Bueno Ponte de pie Vale Necesito curarme Por favor Voy a curarme nuevamente No Vale Me quito esto Ok No Vale Ahí por mi parte Debo curar Ok Dios Acuérdate Vale señores fue un placer fue un placer ni tan mal ni tan mal para hacer el primer intento uff, de donde empezar eso? desde la primera fase, no? lo que si estoy viendo es que me veo uff como limitado, no se, esto fuera primero que nada, esto también fuera vale, aquí tengo que utilizar otras cosas, por ejemplo esto de fuego mismamente seguramente el fuego sea mejor, no? no creo que el ácido sea de lo mejor, la verdad cambiar piedra de molar fuego vale también tengo que cambiarme 100% este amuleto y poner esto de aquí necesito recuperar la estamina lo más pronto posible me voy a llevar esto me voy a llevar también cosas que pueda arrojar la verdad por ejemplo lo esto de aquí venga vamos no estuvo mal el primer intento la verdad no estuvo para nada mal como por lo general en el primer el primer intento siempre estoy bien es luego donde se me complica la verdad vale como por ejemplo lo que está pasando ahora mismo vale mal ahí por mi parte vuelta a ser mal ahí por mi parte vale me tiro una decoración bien 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 vale ok ok perfecto muerto bien 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 la primera fase la primera fase no es complicada lo complicado es es ahora vale no vale hay que poner esto también vale vale ok me voy a curar no mal ahí de mi parte cuidado vale 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 dios tira esto consume otro más bien 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 ahí sí no bien ahí sí no no vale 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 bien Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Esto no puede ser el final, ¿no? Ni de broma es el final. No me lo creo. Vale, vale, vale. Como de aquí vendrá la decisión importante. ¿Qué le he hecho? ¿Qué le he hecho? ¿Esta misma? No sé, la verdad. ¿Tiene que decir eso o no? Mi corazón es un tonico para mi dolor. Por eso quería que ella. Yo lo hice. Pero no podía tenerla en el final. Así que intenté usar esta hora para mantenerla. Incluso si estas manos nunca vinieran. Descubre la última historia de Simon Manus. Lo hice mal, ¿no? Hervo del caído, brazo de Dios. Lo hice mal, ¿no? ¿Lo hice mal? ¿Lo hice mal? ¿O no lo hice mal? Un momento, antes de ir a esa plataforma. Quiero recuperar mis... Recuperar todas mis curaciones, ¿no? Lo hice mal, ¿no? No, este no es el... No lo sé, no lo sé. La verdad, no lo sé. Técnica. Sí. Vale. ¿Y ahora qué? Cuidado con Gepetto. Uf. Que lo que me habían comentado ustedes era que le dijese que no. Pero no me salía la opción de decirle que no. Bajar. Vale. ¿Qué pasa ahora? Si eso era el voz final, le dije... Bueno. Ahora, él. Él realmente me asustó. ¿Un humano se convirtió a un diablo? ¡Terrificante! Pero un puerto se convirtió a un humano... Ahora tienes mi intención. Seguirá. Pero me parece divertido. No me wonder. ¿Qué va a pasar ahora? Debería saber. Pero sé una cosa. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar ahora? Y yo estoy en la zona, hermano. No tendría que ir de otra manera. Uf. Tenía la adrenalina por las nubes, la verdad. Por las nubes la adrenalina. Estaba súper tenso, tú. Como que me dio todo el bajón. El bajón de energía. Uy, esto parece una zona de combate, ¿no? Esto parece una zona de combate. Por cierto, vamos a ver lo que nos dio. Lo que nos dio. Ergo obtenido de Simon Manus. Dios despertado. Está repleto de un poder inmenso. Un cazador de sor... Vale, sí, sí, sí. El brazo de Dios quiero saber yo. Esto de aquí. Un brazo de Dios obtenido tras derrotar a Simon Manus. Es una misteriosa reliquia que los alquimistas consideraban un objeto sagrado. Los alquimistas creían que antaño existió un dios. Que fue despedazado en su intento de darle vida eterna a los humanos. A los que tanto amaba. Quienes quisieron revivirlo. Sin embargo, el dios sumido en un profundo letargo nunca escuchó sus plegarias. Señores. Esto será el final. Eh... Que no sé qué hacer. Dejamos a este como... Es que no sé. Vamos a hablar con el primero. Vamos a hablar y ahora veamos. Hablar. Yo sabía que podías hacerlo. Tenemos todos los ingredientes que necesitamos. Yo he sueñado de este día por tanto tiempo. El momento en que te vuelvas a la vida. Tú puedes ser humano de nuevo. Usando esa enorme proporción de Ergo en el armado de Dios. Quiere nuestro corazón. Aquí es donde tenemos que decir que no. No se lo vamos a entregar. Ufff. Ufff. No. Nos vamos a negar a darle el corazón. Nos negamos. Carlos. Yo creí que estabas un buen niño. Pero tú insistís en romper mi corazón. Bueno. Yo supongo que Carlos fue... Místulo. Parece que tú inherits su personalidad en vez de su memoria. Carlos. Pero un padre siempre se mira a sus hijos. Incluso los malos que deben ser culpados. Como tú. En mi propia manera, empecé a te amarte. Después de todo, eres el puente que traería a mi hijo de la vida. Ojo. ¿Cinemática? El verdadero enemigo es Gepetto. Vaya, vaya. Vaya, vaya. ¿Qué va a hacer? Ojo. ¿Cómo que hijo mío? Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Vaya. Sí, hombre. Sí, hombre. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado. Venga, fueguito. Ven aquí. Sí, hombre. Vale. Ahí. Atrás. Vale. Toma. Pa' ti. Obviamente esto no va a ser tan fácil. Como matar a este bicho sin más. Obviamente no. Y... Toma. Toma. What? bueno bueno, 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 bueno si hombre si, tiene este vaya parrita, acaba de hacer ahí consecutivo vale, que acaba de pasar ese arma está increíble también, te digo que te vayas para allá que no le pegue ahí bueno no es cuando me vendría bien el otro arma morí señores vamos a dejar este episodio aquí no lo quiero alargar más el próximo día que esto lo grabaré seguramente luego en un par de horas seguramente para dejarlo preparadísimo para mañana que mañana no estaré ahí tengo ganas de jugar, la verdad señores aquí vamos a dejar el episodio de hoy lamento no haberlo si lo hubiese hecho la primera pues hubiese continuado pero si no aquí lo vamos a dejar supongo que para este enemigo será mejor las armas eléctricas, ¿no? todo lo que tenga que ver con electricidad ya que es una marioneta bongo, vamos nos veremos el próximo día recuerda la lección compartir, suscribirse que se los ha servido como siempre nos veremos el próximo día con el final creo yo de este fantástico título increíble los diseños de los personajes pero el próximo día daré mi opinión con respecto a todo lo que conlleva este título señores un placer como siempre espero que les haya gustado que se hayan divertido con lo más importante y adiós chau chau